No, 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 no. No, 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 no. Una tarde contigo, una noche de amor, con Valeria en el río, Valeria del sol, Valeria y un paso del odio al amor, y un solo paso del odio al amor. Valeria, vas a matarme con tu indiferencia Valeria, como me gusta que te das la feña Aquella noche que nos conocimos en esa fiesta Fue inolvidable por tus malos tratos y tu impaciencia Que gran yo lo que tú es, y llame conmigo la flor de tu cosecha Valeria, no es otra cosa que pensar en ella Una tarde contigo, una noche trago Compadre del río, compadre del sol Valeria, un paso de rodillo de amor Y un solo paso de rodillo de amor ¡Bravo! ¡Buenos días! Valeria, me llevo un chasco ¿Les puedo contar lo que pasé con Valeria? A ver que ya escucharon el tema Yo Valeria, medio que la vi y eso, pasó lo que fue la nación Valeria me trató como el orto toda la noche Yo iba y Valeria, pa, pa, me gastaba, me pegaba con un caño Malísimo, como que... Yo la había visto, me resultó atractiva a mi Valeria Pero digamos, nada del otro punto Bueno, y me mostraron el porro de Valeria Valeria la pena Valeria la pena Tal cual Y bueno, y le hice el tema así Una tarde en el río, le hice el tema Y un día la vi de vuelta Y yo la había idealizado Tengo otra Valeria O sea, no es la Valeria el tema Cuando la vi... ¿Qué pasa con Valeria? 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 ¿Esta Valeria, ché?